Muy buenas chavales, bienvenidos al canal del entretenimiento, la diversión, Happy Meister a vuestra disposición. Bueno, aquí estamos en el gameplay del Primal Carnage. Vamos a hacer un gameplay con los distintos tipos de partidas que hay en este juego. Voy a empezar por Equipo de Combate a Muerte. Esperemos que haya gente jugando porque a veces no hay mucha gente y me gustaría que hubiera, aunque fuera, tres personas en cada equipo para poder enseñaros cómo se desenvuelve el juego, los personajes, sus funciones, cómo atacan unos contra otros. Y bueno, vamos a ver si hay fuerte, chavales. Yo creo que sí, yo creo que sí, a ver. Bueno, vamos allá. Voy a ir probando un poquito cada personaje y a ver cómo sale. Vaya, pues mirad, hay seis contra siete. Bueno, pues mirad, voy a empezar por los dinosaurios, ya que está más desigualada la partida. Venga. Vamos a empezar con el Tiranosaurio, venga. Ahora no me dejan coger el Tiranosaurio. Bueno, pues pillamos otro, no pasa nada. Ahora me tienen que dejar, ¿no? No me dejan. Pillamos el Espinosauro. Tampoco me dejan. A veces nos dejan pillar los dinosaurios porque hay muchos de este tipo en la partida, entonces no quieren que la cosa se vaya. Yo creo que es porque no quieren que la cosa se vaya de madre. Pues pillamos el Carnotauro. Muy bien. Como veis, a mí los gráficos me parecen que son bastante buenos, ¿eh? Toma, hija puta. Ven aquí. Muere. A ver si no me acuerdo. Vale, ahí se... En el R1 hace la embestida con los cuernos. Hala. Ya me he cargado a uno. ¡Eh! Soy tu, soy tu padre. ¡Hijo! Ven aquí. ¡Hija puta! ¡Hija puta! ¡Hija! ¡Hija que hay comida! ¡Comida! ¡Hija de puta! ¡Hala, ya me he cargado a otro! ¡Hala, tía, tú! ¡La loca del coño! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí, lo la del coño! ¡Vamos a jugar! ¡Jugar! ¡Jugar! ¡Pero muérdela, joder! ¡Puto dinosaurio! ¡Sin pronto con el retrasado! ¡Hija! 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 ¡Que me quemo! ¡Pacho! ¡Joder! Bueno, vamos a pillar a otro personajillo. A ver qué pasa, ¿vale? A ver. Vamos a ver. Cambiar clase. Vamos a ver. Vamos a pillar a un tiranosaurio. A ver si nos lo dejan. ¡Ole! ¡Ole, el tiranosaurio! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! A ver si engancho bien a uno. La putada de esto es engancharlos con la boca. Si los enganchas bien, te los zampas. Pero es que está este del fuego aquí, tocando los huevos. ¡Ay, mirad, mirad! ¡Guau! ¡Tip, to, tip! Me han matado, tío. ¡Ay, mirad! ¡Ay, mirad! Ahora por teléfono Nada, seguimos Venga Vamos a probar Cambiar clase Vamos a probar El espinosaurio Venga, va Pues no me dejan pillarlo Pues el acrocantosaurio Tampoco me dejan Pues el Dilophosaurio A ver si me acuerdo Cómo ataca este bicho Sé que echa veneno En el L1 No, hostia Estaba bueno, eh, tío Jejoputa Ven aquí Vamos a ver Mira, ahí va ese cabrón Ahí va ese cabrón Ven aquí, cabrón Ah, mira Ahí creo que echa el veneno Uy, uy, uy Que no me penses, tío Te lo has comido tú, eh Te lo has comido tú, eh Eh, que comida usas Yo también quiero tener el pelo así Cabrón, me ha robado la baja Porque te mato Ven, ayudo Ven aquí, ven aquí Con los pequeñitos La verdad Como este es bastante difícil Le matar, eh Mira, le eché el veneno Y quedo en la pared Tócate los huevos La boca del coño Esto no lo aprendió Toma, muere Hijo de puta Le eché el veneno lleno Jeje Eh, que te pasa, tío, eh Que te pasa Jeje, jeje Chabanes Hola Tú, ven pa' acá Exterminada tu especie Volveremos a dominar la tierra Ven aquí Jogaputa Ven aquí Muere Ala Asistir ¿Cómo que asistir? Me lo acabo de comer yo Muere 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 Oye, pues aún estoy matando, eh Ahora Con este tipiño Mira que se me da mal Este dinosaurio Pero hoy Vamos Vamos bien Voy a cambiar de clase Vamos a probar a otro Venga, si no Se nos va a hacer muy largo esto Quería probar el Espinosaurus Pero hay uno ya Pues mira Vamos a probar El novo raptor A mí este me encanta, tío El ataque este Si los enganchas bien Con este ataque Chaval Mía, como corre el cabrón Titiri, titiri Titiri, titiri No me quites La puta baja Me quiero cargar al indio Indígena Venga aquí Fuera Se suben aquí Porque los grandes aquí No los pueden comer Mía Con tu puta madre Mía Quiero enganchar a uno Con el ataque de salto Para que veáis Ven aquí Muere Bien muere, muere bicho Guapa que no está ahí Pero me cago en tu madre Bueno, vamos a probar otro Que ya mate a muchos con este Cambiar clase A ver si me dejan pillar Ahora me han cambiado de equipo Bueno, pues voy a probar un poco estos Venga, para que veáis más o menos Voy a pillar al pirómano, venga Hostia, ahí se lanzan los cócteles de moto Vale, vale A ver, le reúno sus a la motosierra Debajo el lanzallamas Hostia, ahí viene A mí no me lo daban a este cabrón, ¿oíste? Hombre, cómo me lo van a dar 6-2 Muere, muere Me cago en tu madre El juego está muy guapo, ¿eh? O sea, a ver No es un juegazo ahí Pero para echarse unas risas Y probar algo distinto Está bien ¡Hola! ¡Hola al espinete! ¡Hostia! ¡Que viene! ¡Eh! ¡Me muerdas! Quiero ser tu amigo Tú y yo dominaremos el mundo ¡Buah! Vamos a probar otro Este, este A ver si consigo usar el lanzarredes Para que veáis como mola Y les atrapa la boca a los grandes Lo mola de este Las Colt O sea, no es que sean malas pistolas Pero A los pequeñitos para Acertarles es jodido A ver si lo doy Quiero pillar uno grande Con el lanzarredes, chaval Y entonces ahí sí que la vamos a liar Eh, que estoy aquí Hijo puta Venga aquí Espera ¡Uy! ¡De lleno, chaval! ¡Ole! Y ahora sí, ahora sí Ahora lo fundimos Ahora le damos ahí ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Pues nas! ¡Me han matado! Cambia clase Vamos a probar al Este A mí este es uno de los que más me mola, eh Y el trampero también Estos tres, los tres Este, el pirómano y el trampero Son los que más me molan El indio no me mola mucho, la verdad Y la chica Lo único que me mola Es el arma que tiene El... ¿Cómo se llama? Lo que dan lanzar Los dardos tranquilizantes Está bastante guapo Bueno, ahora no encuentro a nadie Bueno, pues Parece que hemos acabado Y quedé de primero ¡Ole! ¡Sí, señor! Bueno, chavales Voy a cortar aquí Porque tengo bastante prisa Y quería subir el gameplay Ya que no pude hacerlo ayer Pero bueno Lo dicho Si os gusta el juego Subiré más vídeos De los distintos modos de juego Darle un like Suscribiros Y comentar Bueno Pues eso es todo, chavales Hasta luego Pasadlo bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!